...térmica de 26,8 décimas bajos de... ...está medio preciso, ¿eh? ...medio preciso, siendo la 16,09... ...sí, exacto... ...bueno, les vamos a contar un poquito de noticias... ...la CCT amenaza a la unidad judicial... ...la primera, teniendo el consejo directivo de la CCT, luego del marco final... ...que se llevó a cabo así, y al que asistieron los principales dirigentes de la Central Obrega... ...estuvo marcada por acusaciones cruzadas, reproches... ...y la retirada anticipada de los referentes del transporte... ...lo que generó dudas sobre la continuidad de los sindicatos que responden a Hugo Mochano. En principio, el encuentro tenía como fin... ...con realizar un acto del 1 de mayo... ...significar una respuesta a algunas decisiones del gobierno... ...luego de la acusación de mafias realizada por el presidente Mauricio Macri. Sin embargo, los choques internos monopolizaron la reunión. La discusión tuvo como principal protagonista a Héctor Daer... ...uno de los titulares de la CCT... ...y al diputado nacional Facundo Moyano.